Dice a Caprimín que quiere jugar. Que me cambien por Sota. ¡Ey, sí! Es lo más razonable, ¿no? Te están tolando desde el minuto uno. ¡Wow! ¡Loma! ¡Ven acá, Lulu! ¡Ven acá, ayúdame, que va a venir alguien! ¡Lleva el soporte! ¡Ey! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Yaha! ¡It's me, Mario! Eres un hijo de puta. ¡Jaja, puta madre! Perdónalo por llevármela aquí que me habías dado, papi. Eres un hijo de puta. Lo habías regalado. Vea, puto asco. ¡No! ¡Se fue nada! No digas esa, mi chino Sosa. Daba, 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 daba de control. Daba, 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 taquitos de chicharrón. La pongo en cuatro y ella se pone a temblar. ¡Jajajaja! Me uno para las cuentas. ¡Jajajaja! ¿Dónde está el jungla? Estupando pija está el jungla. Eso con Caprimín no pasaba. Y ni un puto minion me deja al niño mate. ¡Jajajaja! ¡Más literal, te quité todos! ¡Oh, my God! Estoy harto de carrear, wey, de verdad. ¡Oh, my God! ¿Qué dice este pendejo? Es como si dijera, estoy harto de cocinar. Voy, 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 voy acá, voy acá. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy harto de chicharrón. ¡Mío! ¡Hijo de puta, está atacado mi ping! ¡La matamos, la matamos! ¡La matamos, la matamos! ¡La matamos, la matamos, la matamos! Verga, llegó el pantheon. ¡Muy bien, la matamos! ¡La matamos! ¡La matamos, la matamos! ¡No se mueve! ¡Espérale, espérale! ¡Vamos, Chihiro! ¡Buena, buena, buena! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Puta madre! ¡Cúbrame! ¡No, me desconcentran! ¡Pueden cerrar la boca, por favor! A ver, al chino, a ver qué va a ser al chino ¡Pero pégale este! Son tal para cual los dos, güey ¡No! Uy, te coqueó Qué malos, mía, de seco Conecte el teclado ya, por favor Brother, los main yummies no deberían de tener derechos No, está Capri en el chat, es cierto Man, Capri juega a yumi No, puede, Capri se va a quedar sin derechos Men, ayer Capri llegó y me dijo Te ganó una mujer ¡A la mierda! Tú vete conmigo, conmigo, conmigo No se puede, no se puede No, 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 no Cuídale ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, chino, wow! ¡Oh, wow! ¡Qué hay, tío! ¡Man, eres demasiado! ¡Es que es real, chino! ¡Real, es punto! ¡Real! ¡Man, literalmente tanqueo dos bases con más y me muero! ¡Cierra la puta boca, papisosa, man! ¡Por favor! Oye, wow, dos signos peleando Veo, dos atrasados peleando La verdadera pelea de inválidos ¡Oh, my God! Jugadores del E-Hoblain es peleándose ¿Qué es esto? ¡El zoológico! El stepsco no canta es tipo de El stepsco no canta Oye, Víctor, Víctor, el stepsco no canta I feel so lonely I never couldn't tell you ¡Guacha, guacha! Voy, yo me meto Ente, 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 chino ¡Oh, wow! Bueno, sirvió, sirvió de algo Sí, se hizo algo, eh, ustedes Él hace juan, él hace juan Y a matar, a matar Ignoran al zoológico, vamos ¿Qué dola? Salte, salte, salte Sí, dale la puerca Sí A ver, mordecaca, mire, 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 mordecaca Yo la maté, yo la maté a Tanki ¡Tómala! Hijo de puta ¡Bien! Me hizo una pinta ¡No nos vayamos! Quédate aquí, quédate aquí Me quedo, me quedo aquí Al Sosa, que se joda Hasta morir, hasta morir ¡No! Buen vayan, Al Sosa Muy buen vayan Hola ¿Qué le pasa? Al Sosa, hagamos varón Soy muy inteligente ¿Quién es Sutilin? Es Steps ¿Y quién es Sutilin? ¡Dios! Sí No No, 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 no Esto está mal La sociedad está corrupta No, ¿qué pasó? ¿Qué? Es menor de edad El Steps Y es hombre Es hombre Oigan, estamos en la pelea infinita en Top Cuando quieran, vení papus Nomás digo Oigan Papus Miren Top Tú puedes, wey Tú puedes Pégale, pégale 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 Por eso tienes un knife Dijo, se prende Le vamos media hora peleando Y el que no se mueve, cabrón Pinche, muévete Pinche hula No mames Man, pues, o sea, dejar de jugar a Velvet, por favor Man, no soy malo con Velvet Es muy malo con Velvet Man, no digas mamadas Es como si yo fuera grande En el set de Kievo están tirando factos Dice Capri ya se hubiese hecho la First Blood Es verdad Bien, esto con Kievo no pasaba Wey, literalmente es la primera vez que ganan bo ¿De qué hablas, baboso? ¿De qué hablas, imbécil? ¿De qué hablas, baboso? Mira, mira, Kievo, Kievo, Kievo Mátalo, Capri Oh, wow Ese es el flash más vegano que está en mi vida Va a asegurar la Kievo, wey, o no Ay, pendejo de mierda Cállate, Dios No me farmés No me farmés ¿Qué haces? Eso no es ayudar a empujar Eso es llevarte El farro Pero ayuda, Steps de mierda, loco La concha de tu madre La verdad, men Oh, my God Qué hijo de puta le es Cedro Este es el que graba Mira la wey Este es el que graba Sosa, tú eres el que graba Y no haces nada, inútil Ni siquiera graba Se pajea como los pervertidos ahí en la calle Se sacan la tula y se empiezan a paquear Steps de mierda No tiene futuro, loco Guau, la verga Perdón, me va a ser Los peores factos que he escuchado en mi vida Ahorita vas por redención, Susita Así no te mueres Redención es el segundo item pronto Y que Capremín se compró unas manos también Que la espalda juega muy mal Ay, cariño, voy 2-1-3 Así que cállate 5-0-2 Oh, my God Saben contar esos dos Holy shit Qué vos cállate Voy a empezar contigo ¿Se dan cuenta que el wey que va a mid Es el que menos recibe insultos? Mentía, mentía Literalmente podría insultarte en este momento, hijo de ¿No? Pero solo porque te dije Güey, la razón por la cual no recibes insultos, güey Es porque Steps es el que insulta, güey Y está en bot, güey Ey, yo no insulto a Topsa Pero qué está haciendo a mí Ay, que este es mi carry ¿Qué hace mi carry? ¿Qué hace mi carry? Eh, my bad, my bad, my bad Report, report, report Oye, dice my bad, chuto, ves Cállate, puta ¡Madre! ¡Ganquea, hijo de puta! ¡Ganquea! ¡Traquea el pinche jungle, enemigo! ¿Por qué está hablando el supermead, bro? No veo tu redención en tu inventario ¿Por qué tú vas a estar armando daño, güey? ¿Él me puede explicar? Yo no sé Yo te lo sé con tu vida Estoy esperando que sea como un bebedeo y todo ¿Por qué está hablando mi guard viviente? Oye, ¿por qué decidiste ser la tilina y el estrés del tilín? Porque yo soy pasiva ¿Por qué asumes que las mujeres tenemos que ser pasivas? Porque soy machista Ah, está bien Amigos, agregan en el stream ¡Hashtag humor, por favor! Es como cuando esté con el Bad Bunny y le sacarán ese clip, güey ¿Quién es Malpite? ¿Quién le dice Malpite al Malphite? ¿Qué mal pedo decirle Malpite al Malphite? Malpite ¿Podríamos acordar para mañana de jugar Pummel Party? ¿Está bueno el Pummel Party? No, el Pummel es muy setacita, güey ¡Es muy god! A mí me gusta El Monopoly le da mil vueltas al Pummel Party El Pummel Party es una mierda El Pummel Party es god Y apuesto que cuando estemos jugando se van a arrepentir de decirle mierda A mí me gusta el Pummel Party ¿Viste? El único basadísimo ¡Ya te preguntó, Víctor! ¡Ya te preguntó, idiota! Yo estoy hablando con Capri, no con dos pendejos ¿Está hablando conmigo o no con los pendejos? Capri, Capri A mí invítame a Invítame a mí a Pummel Party Cuando esté el Mariana No sé, güey ¿Pero por qué no juegas con Aldogeo? ¿Qué hubo? Aldogeo, man Ya lo quiero ver el día que Aldogeo le invita a algo Oh, sí, Aldogeo Sí, sí, sí Qué buena Aldogeo ¿Por qué andan describiendo la carrera de streamers? Nunca vi tanta tensión sexual como entre ¿Qué hubo y Aldogeo? Él ni sabe que existo Bueno, entonces Una relación tan parasocial como la del Kio Aldogeo Ayúdale Ponle escudos Ponle escudos a tu soporte Ponme No mames ¿Qué estás pidiendo? ¡HELL YES! ¡Ponga algo! ¡Vámonos! ¡Por qué quedó! ¡Por qué quedó! ¡Por qué quedó! ¡Por qué quedó! ¡Uy! ¡Qué hija de su puta madre! ¡Qué malo, Kio! ¡La puta! ¡Que me tiro ulti! ¡Tiro ulti! ¡Babosa! ¡Pollaste todo, Kio! ¡Pollaste todo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Tiro ulti! ¡Tiro ulti hacia acá! ¡Ayúdame hacia esto! ¡Ayúdame hacia esto! ¡Ya los quiero ver jugar Lux contra Ari! ¡Hijo de puta! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Nadie te puede ir! ¡¿Con qué, güey?! ¡Te dijimos que comprar redención, baboso! ¡Ahí te curabas! ¿De qué le ríe, güey? ¡Pollaste que la fama, güey! ¡Tiren, net! ¡Tiren, net! ¡Tiren, net! ¡Haz algo, pedazo de basura, Kio! ¡Eres una basura! ¡Eres una basura, mugrieta! Toda la vida, ¿lo ves? A ver... ¡Los maté a todos por mi buena posición! ¡Ay, no! ¡Es que esta tipa me ultea! ¡Y qué hago! La buena posición del Kvo, güey. ¡Mano, man! ¡Mano, man! ¡Mano, man! ¡Mucho flamean al Kvo, pero a este tipo es inútil! ¡Víctor, es un puto guard viviente, bro! ¡Gracias, señor, señor! ¡Acabo de tirar todo a vos, pedazos de idiotas! ¡Mano, es un tanque! ¡A nadie le importa que tumbes bols! ¡Bien, bien! ¡Ya va por ítems de sopor! ¡Bien hecho! ¡Voy por Jack, chico, idiota! ¡Venga, tú! ¡Ayuda! ¡No! ¡Estás en la mierda! ¿Y cómo saludarte, papu? ¿Podemos o no? ¡No! ¡What the fuck! ¡Van a perder sin mí, ¿verdad? ¡Vos ganan! ¡Oh, wow! ¡Somos muy buenos! ¡No mames, pero sonelo, la verga! ¡Qué puta estupenta! ¡Tupenta, güey! ¡Tupenta mía! ¡Lo agarré! ¡Puta madre! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Estamos fallando todo! ¿Qué hacen? ¡Yes! ¡Cachuca! ¿Qué? ¡Qué chupa verga! ¡Qué onda! ¡Puta madre! ¡A dormir! ¡Qué chupo verga! ¡Salven, Estef! ¡Oh, my God! ¡What the fuck! ¡Escucha, de limpiar la concha de tu madre! ¡Escucha, uno de sus cuatro! ¡Oh, my God! ¡Escucha, literalmente no lo matan! ¡Literamente llegué! ¡Es que lo gastaron todo en mí! ¡Vayan, vayan! ¡Deberías observarlo nada más, malo de mierda! ¡No! ¡No! ¡Escucha, dijiste que ibas a conectar el teclado! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡Qué chupo verga! ¡Nierda, bien puede! ¡Oh, my God, bro! ¡Qué necesidad del puto Smite, idiota! ¡A pelear, a pelear! ¡Los agarro! ¡Nah, bro! ¡Literamente one be nine, bro! ¡One be nine, qué dice! ¡No soy pendejo! ¡Bro, literal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buen cubo, malo conchito! ¡Vale, ni una pata! ¡Estuvo FK! ¡Estuvo FK parado mirándolo! ¡Vamos a un cícúbota! ¡Ahí! ¡Se quedó parado calculando y así lo puedo dar!